Música Dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime como quitar de mi boca tus besos Dime como quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime como olvidar las noches enteras de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime, dime como te olvido, dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime como yo olvido, dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como yo olvido, dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Cuando yo te conocí te vi bailando Cuando yo te conocí te vi gozando Cuando yo te conocí te vi bailando Cuando yo te conocí te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo Dime que sientes lo mismo Para así bailar Para así bailar Mi cumbia Mi cumbia eres tú 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 Lleva, llévame contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo En la rueda del cumbío, en la rueda del cumbío Quiero que lo bailes lindo, rico apretadito En la rueda del cumbío, en la rueda del cumbío Quiero ser el que te robe el corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Y así bailar, meter la mente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Llévalo, llévalo contigo, rico apretadito Llévalo contigo, en la rueda del cumbío En la rueda del cumbío, yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Yo te invito a bailar un hombre Yo acepté a bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso cierta cosa Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Pero muy insistente Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Pero muy insistente Pero es que por esta proposición No me la vuelvas a hacer Porque si tú lo intentas Ay, sí, yo Tengo que para caer Entre mi palda y tu pantalón Entre mi palda y tu pantalón La cumbia canta su canción Un baíto pa'lá Un baíto pa'lá Un baíto pa'lá Un baíto pa'lá En mi curiosa proposición Yo sé lo que me ocurre Y sé qué está pasando Y hoy debo decidirme Va a estar ocurriendo el tiempo Y aún no he elegido Con el que viviré Entre él y tú Al fin daré cariño ¿De quién serán mis besos? Aún no lo sé Todo lo de ellos Ha de seguir conmigo Es el que llamaré Entre él y tú Entre él y tú Tengo que elegir A quién doy mi amor Entre él y tú Entre él y tú Debo decidir ¿Quién serás de ti? Mi amante y señor Entre él y tú Tengo que elegir ¿A quién doy mi amor? ¿A quién doy mi amor? Entre él y tú Entre él y tú Tengo que elegir ¿Quién serás de ti? Mi amante y señor Una palomita Uno a mi ventana Una palomita Uno a mi ventana Y me ha contado que por las noches Con mi amor Con mi amor Entre tus manos Orgullosa Que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar ¿Quién me levanto en que te besaba? LLOKO ¿Dónde grababa tu nombre y el nil? LLOKO LLOKO Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme Una tontería en el enojarte, ya te llamo junto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Estoy solo aquí, aquí en mi cuarto, queriendo fingir que ya no te amo Pero sin tu amor mujer, cambió toda mi vida Ya no puedo soportar el mundo si no estás Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida Y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mí Luz de luna, luz de luna Búscala donde quiera que ella esté Dile de mi amor, de mi gran dolor Luz de luna, luz de luna Cuéntale que mi corazón ya no puede resistir Pero sin tu amor mujer, cambió toda mi vida Ya no puedo soportar el mundo si no estás Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida Y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mí Luz de luna, luz de luna Búscala donde quiera que ella esté Búscala donde quiera que ella esté Resistir Luz de luna, luz de luna Búscala donde quiera que ya esté Dile de mi amor, de mi gran dolor Luz de luna, luz de luna Cuéntame que mi corazón ya no puede resistir Dile de mi amor, de mi gran dolor